12 artistas de Tomelloso se juntan cada jueves para dejar volar su creatividad en Los Jueves al Desnudo. Tienes que estar muchas horas quieta. ¿Cuánto tiempo más o menos? A ver, normalmente lo hacemos por tiempos de 20 minutos, media hora. Si la postura lo permite, pues a lo mejor unos 40. Eleva un poquito la cabeza, por ejemplo las manos y los pies, que siempre caigan con una poquita gracia, que tenga algún interés la postura, alguna torsión. Lo que más me gusta, que se los suelo decir a ellos, es ver el contraste de los estilos y las técnicas que cada uno tiene, la interpretación de una misma realidad, de una misma imagen a través de la técnica y el gusto de cada uno. Aquí trabajamos de una manera, en nuestro estudio trabajamos de otra, con más tiempo, con más calma, pero aquí yo intento aprovechar que tenemos el modelo y rentabilizar el tiempo. He utilizado creta, carboncillo y pastel. Es lo que me permite ir más rápida y poder captar la luz y la pose en el menor tiempo posible. Pues yo he elegido la parte esta de la espalda. Me gusta hacer un dibujo rápido para captar la forma, que es lo que más me interesa, y los volúmenes. Aquí pues me obligo un poquito a trabajar el encaje general y aquí pues ya juego un poquito más con un plano de talla. Empiezo sobre papel negro y en vez de sacar la sombra con lapiceros de grafito, pues utilizo un lápiz blanco y voy sacando la luz. La forma que tengo de pintar es también como todos, empezamos con un boceto rápido a lápiz o carboncillo y después a base de líneas. Para mí mi obra completa es mi libreta, o sea, me voy haciéndola según lo que me va pidiendo el cuaderno. Veo que tienes a la modelo de cara porque quieres sacarle el rostro y el gesto. Sí, sí, la parte de todo lo que es la cara y ojos y rostro me gustaba mucho. Me gusta centrarme quizás en una parte y luego pues dejar otra parte casi sin trabajar. Sin trabajar, eso veo que una muy terminada y otra menos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está bien, es parte de tu estilo, ¿no? Sí. Que seamos un engranaje y que cada uno con su estilo, diferentes edades, diferentes vidas, ¿no? Y que funcione súper bien. Aquí con unos profesores de lujo me voy a quedar porque estoy aprendiendo mucho, si os parece, y me uno aquí a los jueves al desnudo. ¿Os parece? Venga, pues nada, pues nada, pues nada, pues adiós. Adiós. Adiós.